Los inicios siempre son emocionantes. Cuando regresas a clases, lo haces con la certeza que te estás preparando para una etapa importante en tu vida. Es por eso que en Universidad Insurgentes trabajamos a la par de nuestros alumnos, porque juntos somos más grandes. Escuchemos el mensaje de nuestra rectora, la maestra Argelia Hernández Espinosa. Me siento muy feliz de darles la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2017-2. Los felicito por haber tomado la decisión oportuna en el momento adecuado. Me refiero a su decisión de continuar o iniciar sus estudios. Sin duda, esa decisión cambiará su vida positivamente. Me enorgullece que hayan elegido a la Universidad de Insurgentes y los felicito por confiar en nosotros para realizar su proyecto educativo. La educación es un privilegio a la que muy pocos mexicanos tienen acceso. Ustedes son afortunados y por ello su compromiso es más grande. Su trabajo y perseverancia tienen que mantenerse siempre presente, porque decidieron decir sí a su desarrollo académico, decir sí a la educación universitaria, que además de equiparlos para una mejor incursión en el ámbito laboral, les permitirá seguir aprendiendo y los enseñará a ser creativos y propositivos para enfrentar los retos que se les presenten. El modelo de la Universidad Insurgente se complementa con diversas actividades cocurriculares que se llevan a cabo a lo largo del ciclo escolar y que tienen como propósito contribuir a su formación integral, influir positivamente en su calidad de vida y compartir experiencias con compañeros de otras disciplinas y planteles, lo que fortalecerá su identidad universitaria, porque juntos somos más grandes. El futuro de nuestro querido México está depositado en todos nosotros. Nuestra tarea como institución es proporcionarles conocimientos y desarrollar sus habilidades para un mejor desempeño laboral y de su calidad de vida. Su tarea es prepararse en lo académico, cumpliendo su función como estudiantes en el marco de los valores y principios institucionales que promovemos en nuestra universidad. La educación es una tarea común en la que todos participamos y estamos convencidos de que juntos somos más grandes. Disfruten su etapa como estudiantes. Sean perseverantes para alcanzar la meta que se han fijado, concluir sus estudios. Deseo que este sea un ciclo escolar lleno de éxito y aprendizaje para toda nuestra comunidad, estudiantes, profesores y administrativos, porque juntos somos más grandes. La universidad es un espacio en el que joven aprende nuevas formas, ideas y crea hábitos. Y en Universidad Insurgentes estamos muy alegres de que decidan formarse con nosotros. Les deseo un feliz inicio de ciclo escolar. Pero quédense con nosotros, aún tenemos algo más que contarles. El pasado mes de enero se llevó a cabo la ceremonia de entrega de títulos y grados académicos, donde contamos con la presencia de un distinguido padrino de generación, el licenciado Jesús Padilla Centeno, presidente de Coparmex, quien nos dirigió unas palabras. Parece muy romántico decir México los necesita y les aseguro, hoy más que nunca, los necesita. Instituciones como la Universidad Insurgentes tiene que seguir formando hombres y mujeres, profesionistas, profesionales conscientes del papel que juegan en un México cada vez más complejo, cada vez más difícil, cada vez más competitivo. Nunca pierdan el espíritu joven, nunca dejen de soñar, porque todos necesitamos hacer un México mejor. Les agradezco este honor de ser presidente de generación, espero que algún día me manden un mensaje para decirme que les puedo servir. Muchísimas gracias a todos. Nuestros compañeros recibieron un emotivo mensaje por parte de nuestra rectora, la maestra Argelia Hernández Espinosa. Ha sido un placer contribuir con su formación académica y al mismo tiempo aprender de ustedes para mejorar. Hoy sabemos más sobre cómo enseñar cada día mejor, porque la esencia de la educación es un continuo esfuerzo de descubrimiento y redescubrimiento, de aprender y desaprender. La Universidad Insurgentes, por mi conducto, les recuerda que como parte de la gratitud que hoy tienen por la formación que recibieron, está el dignificar y reconocer a su alma mater mediante su buen desempeño profesional y social. Y con emoción les digo que espero hayan disfrutado su tiempo de estudiantes en la Universidad Insurgentes y que ha sido un placer trabajar para todos ustedes. Gracias. Tomaron protesta nuestros compañeros egresados de las licenciaturas en Administración, Administración de Empresas Turísticas, Arquitectura, Comercio Internacional, Contaduría, Criminalística, Derecho, Diseño Gráfico, Gastronomía, Informática, Ingeniería en Telemática y Sistemas de Seguridad, Ingeniería Industrial, Mercadotecnia, Nutrición, Pedagogía, Psicología y Relaciones Internacionales. También asumieron el compromiso como posgraduados los egresados de las maestrías en Administración de Negocios, Derecho Fiscal, Derecho Penal, Educación y Gestión de Negocios Gastronómicos. Felicidades y enhorabuena a la comunidad Universidad Insurgentes. Este es solo el inicio de los logros que marcarán sus vidas. Espero que pronto seas tú el que vive esta experiencia y recuerda que juntos somos más grandes.